Ahí ya, viajeras y viajeros de los Siete Reinos, soy Maglor y hoy en Crónicas de Poniente, segunda parte de la historia del Maestre que cambió el destino del Muro, un hermano juramentado de la Guardia de la Noche, el Maestre Aemon Targaryen. Hoy retomamos y concluimos la historia del Maestre Aemon, donde conoceremos su importante papel en el Muro, nos uniremos a sus sospechas sobre las profecías de Melisandre de Asshai y lo acompañaremos en su último viaje. Si has llegado hasta aquí sin ver antes la primera parte donde indagamos en el origen del Anciano Maestre, tienes disponible el enlace en la descripción. Estas son las crónicas de hoy, así que tomad provisiones y abrigaos bien porque se acerca el invierno. Tras escuchar la historia del Maestre Aemon, Jon Nieve mantiene sus votos, pero cuando llegaron noticias de que Eddard Stark había sido ejecutado, termina desertando y siendo traído de vuelta por sus propios hermanos. La mayoría de ellos partiría junto con el Lord Comandante Mormont más allá del Muro para investigar lo sucedido con los Caminantes Blancos, pero la edad del Maestre Aemon le impidió acompañarles y en su lugar envió a Samwell Tarly para que se encargase de los cuervos. Llegaría a pasar más de un año y aún a finales del año 299 nadie había vuelto al Castillo Negro. Hacía tiempo que los informes enviados por el Lord Comandante Mormont habían cesado, pero un día una docena de hermanos consiguió volver del Torreón de Craster, donde el Lord Comandante había sido asesinado por sus propios hermanos. Además, la Guardia de la Noche había sido atacada por una horda de Caminantes Blancos en el puño de los primeros hombres y poco después, un Jon Nieve herido apareció desde el lado sur del Muro informando que algunos salvajes lo habían escalado y pronto atacarían desde los dos lados. El Maestre Aemon envió entonces pájaros a los cuatro reyes que ahora se alzaban por el Trono de Hierro y dos pájaros para todos los señores del Norte. Salvajes en la puerta, decía el mensaje, el reino peligra, envía toda la ayuda posible al Castillo Negro. Los cuervos moraron Antigua, la Ciudadela y medio centenar de castillos poderosos, pero el día en que Villatopo empezó a arder, nadie había llegado con su ayuda. El primer ataque llegó desde el sur. El Maestre Aemon permaneció en la cima del Muro protegido por la altura y se podría decir que no pudo aportar nada a la victoria, pero en honor a la verdad, no fue así. Hay héroes como Ser Barristan Selmy, capaces de escalar un muro con sus propias manos, llegar hasta las mazmorras de un castillo plagado de guardias y traer de vuelta a su rey, pero los bardos no cantan las canciones de aquellos héroes que en lugar de una espada ponen su ingenio al servicio de una buena victoria. En el Castillo Negro había menos de 40 almas para evitar que la guardia cayera. Los cenizas y los exploradores del Pueblo Libre que llegaban desde el sur casi las triplicaban. Aemon sabía que desde la altura sólo podrían atacarles con los arcos, por lo que ideó un plan para desconcertar al enemigo. Cogieron calzones, túnicas y jugones de los almacenes y los llenaron de paja. Pusieron espantapájaros en ventanas, almenas y torreones. Algunos hasta tenían lanza o ballesta. Había nueve espantapájaros por cada hermano juramentado. Con suerte, desde lejos parecería que el Castillo Negro estaba bien defendido y desistirían de atacar. Pero aquella mañana no desistieron en su ataque. El Maestre Aemon no empuñó una espada en la batalla, pero gracias a su ingenio, muchas flechas atravesaron gargantas de paja y no la de sus hermanos, que lucharon, resistieron y vencieron. Con aquella reducida guarnición, la Guardia de la Noche había conseguido repeler el ataque desde el sur. Pero más allá del muro, más de 30.000 salvajes, cientos de gigantes y mamuts suponían un reto mayor. Durante varios días, el ejército de Mansrider atacó al norte del muro y tras la muerte de Donald Noy, el Maestre Aemon le dice a Jon Nieve que debe tomar el mando del Castillo Negro hasta que lleguen los demás hermanos. Aún con el ejército salvaje apostado tras el muro, llegaron los hombres de Guardia Oriente del Mar con Janos Slyth y Alistair Thorn a la cabeza, quienes acusaron a Jon de traición y pretendían ahorcarlo. No obstante, Aemon salió en su defensa, ensalzó su valor, alabó su papel en la defensa del muro, expuso que hombres como Gorin Mediamano y el Lord Comandante Mormont habían confiado en él y recordó a todos que era sobrino de Benjen Stark y cuando vio que sus palabras llegaban a oídos necios, actuó con presteza y mano firme empuñando plumas y cuervos. Escribió a Cúter Pyke, Lord Comandante de Guardia Oriente del Mar y enseñó la carta a Janos Slyth para que se orinara en los calzones y una vez más, Aemon Targaryen cambió el destino del muro salvando la vida de Jon Nieve. Precisamente Cúter Pyke juega un papel importante en el devenir del enfrentamiento con los salvajes y guía a Stannis Baratheon y a sus hombres hasta el ejército de Mance Rayder, rompiendo el asedio y ganando así la batalla. El maestre Aemon atendió las heridas de Mance Rayder y cuando estuvo ante Stannis Baratheon y Melisandre de Asshai, pidió al rey que le mostrara su espada, aquella a la que llamaban Dueña de Luz. La Sacerdotisa Roja aseguraba que Stannis era a Zorahai renacido y que aquella era su espada legendaria. En ojos de Sam Weltarly, la espada parecía estar en llamas, pero no había fuego, sino que el acero relampagueaba como un rayo de sol sobre el agua, amarillo, rojo y naranja. Una espada preciosa. Pero cuando se quedó a solas con Sam, el maestre mostró sus dudas sobre su autenticidad, alegando que ni la hoja emitía ningún calor, ni ésta producía daño alguno en la madera y el cuero de su vaina. Finalmente, Jon Nieve termina siendo elegido Lord Comandante de la Guardia de la Noche y en las semanas que siguieron al nombramiento, el anciano maestre comenzó una investigación junto a Sam Weltarly en la que buscaban toda la información posible sobre los otros y cómo detenerlos, así como viejos libros y manuscritos en los que se hablase de las profecías de Azor Ahai y el príncipe que fue prometido que la Sacerdotisa Roja afirmaba que se cumplirían en Stannis Baratheon. Eamon no era un maestre que se tomase las leyendas a la ligera. Ya durante sus primeros años en el Muro, sabemos que envió informes a la Ciudadela en los que, tras revisar los viejos manuscritos del Castillo Negro, halló testimonios anteriores a la conquista en los que algunos exploradores aseguraban haber luchado contra gigantes y haber comerciado con los hijos del bosque, informes a los que la mayoría de los archimaestres no dieron crédito. ¿Qué pensarían ahora sobre los Caminantes Blancos y este nuevo Azor Ahai? A pesar de que su salud se había vuelto más frágil, Jon consideró que el maestre Eamon corría un grave peligro con Melisandre, pues sus hechizos exigían el uso de sangre real y Stannis sabía quién era Eamon Targaryen. Así pues, el nuevo Lord Comandante tomó la decisión de enviarlo de vuelta a Antigua. Con él partiría el hermano de la Guardia llamado Daeron, así como Sambo el Tarly y Eli, además del hijo recién nacido de Mansrider. Antes de partir, el maestre Eamon le dijo a Jon que en sus aposentos había dejado un libro. El Compendio de Jade de Colocuo Botar, un grueso tomo de historias y leyendas del Este, también mencionado en la enciclopedia de Mundo de Hielo y Fuego y en el que encontramos escritos de la Larga Noche. El conocimiento es un arma, le dijo el maestre. Asegúrate de ir bien armado antes de entrar en combate. Tras la despedida, Eamon y sus acompañantes viajaron hasta Guardia Oriente del Mar y de allí partió a bordo de la Pájaro Negro, en el que sería el último viaje del maestre. Al navegar cerca de la costa de Skagos comenzaron las primeras lluvias y Eamon se quedó en la cubierta para sentir las gotas en su rostro. Es como si fueran lágrimas, le dijo a Sam y había pasado demasiado tiempo desde que lloró por última vez. Así permaneció un tiempo bajo el abrigo de sus recuerdos, recibiendo las lágrimas de los dioses y cuando Sam le tomó para llevarlo al camarote, un delirio despertó en su mente como un rayo y volvió a ver a su querido hermano Egg y le dijo que había soñado que era viejo. Demasiado anciano para la travesía, Eamon enferma gravemente y su luz se empieza a desvanecer día tras día. En su paso por Braavos, su situación empeora, llegando a perder la lucidez en algunos momentos, pero cuando Shondo Doru, capitán del aviento canela, le cuenta que se habían visto dragones Senkar. El ánimo del viejo maestre se avivó como una llama que recibe una ráfaga de aire. Daenerys, la hija de Aerys, gobernaba Meereen con tres dragones. Rígar y él, que antaño habían llegado a compartir impresiones sobre la profecía del príncipe que fue prometido, habían estado equivocados, pensaba ahora el anciano maestre. En Valyrio, príncipe y princesa utilizaban la misma palabra. Los dragones además no son hembras ni machos y ahora lo veía claro. Ella era sin duda la princesa que fue prometida. En Braavos se habían visto obligados a vender todo para ganar pasaje en la viento canela, pero Eamon se sintió con fuerzas para subir por su propio pie a la nave y si hubiera tenido 10 años menos, hasta habría ido a buscar a Daenerys. Sin embargo, tenía ya 102 años y su salud empeoró con cada tormenta en la travesía. Al llegar a Pentos, pidió a Sam que le describiera la ciudad. Al pasar por la torre sangrante de tiros, ya no volvió a salir de la cabina del capitán y antes de su muerte, encomendó a Sam la misión de convencer a los archimaestres de la ciudadela de la amenaza del norte. Háblales del muro, de los espectros, de los caminantes blancos, del frío que repta. Háblales de Melisandre y la falsa espada de luz, que solo nos llevará a adentrarnos más en la oscuridad. Háblales de la profecía y diles que Daenerys necesita consejo, enseñanza y protección. Amon se enfrentaba ahora al final de su historia y a pesar de vivir siempre en la oscuridad de su ceguera, tenía miedo de la muerte. Se preguntó si al morir volvería a ver a Egg y a Daeron, si oiría a sus hermanas cantar a sus hijos, si viviría en una celebración eterna en las estancias del padre o si cabalgaría eternamente por el cielo nocturno en un corcel de fuego como afirmaban los señores de los caballos. ¿Quién lo puede decir con certeza? ¿Quién ha vuelto desde detrás de la muralla de la muerte? Sólo los espectros. Al morir, su cuerpo fue introducido en un barril de ron tostado para que al llegar a Antigua fuera incinerado respetando las tradiciones de los Targaryen. Pero antes, Sam le dedicó unas cálidas palabras. Fue un buen hombre. No, fue un gran hombre. Un maestro de la Ciudadela con cadena y votos. Un hermano juramentado de la Guardia de la Noche. Siempre leal. Cuando nació, le dieron el nombre de un héroe que había muerto demasiado joven, pero aunque él tuvo una vida muy, muy larga, no fue por ello menos heroica. No ha habido hombre más sabio, más amable y más bondadoso. Por el muro pasó una docena de lores comandantes durante sus años de servicio y a todos prestó consejo. También aconsejó a Reyes. Él mismo podría haber sido rey, pero cuando le ofrecieron la corona pidió que se la entregaran a su hermano menor. ¿Cuántos habrían hecho eso? Era de la sangre del dragón, pero su fuego se ha apagado. Era Aemond Targaryen y ahora su guardia ha terminado. Y aquí concluye la historia de este queridísimo personaje de Canción de Hielo y Fuego. Como vemos, no todos los soldados empuñan espadas y escudos. Algunos salvan vidas usando su ingenio y tomando decisiones que cambian el destino de todos. Ya sabéis que podéis encontrarme en Twitter y que podéis escuchar y descargar la historia completa en mi podcast Crónicas de Poniente de la plataforma iVox. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvides darle a Me Gusta, compartidlo en vuestras redes sociales y suscribíos.